Y hubo una situación central que se podría haber generado durante esta tarde aquí en la Fiscalía Especializada en Abusos Sexuales en Quilmes. ¿Por qué? Porque el fiscal pidió, realmente con muy buen criterio, el procedimiento de Cámara GESEM, que es en una habitación especial donde la víctima, en este caso el niño de 3 años, que por supuesto no es una persona adulta, no tiene el vocabulario necesario, no interactúa muchas veces un niño con una persona desconocida, entonces se evalúan muy bien los comportamientos, se lo escucha, a ver qué dice, muchas veces se hacen situaciones de dibujos o de juegos para tratar de detectar si ese niño que hasta hace pocas horas era un niño que compartía la vida con su mamá, con su hermanito, con su familia, con sus vecinos, en una casa que lo contenía y que no había ningún tipo de situación que haya generado un trauma, lo podía manifestar frente a los especialistas, psicólogos y psiquiatras. Hoy eso no se pudo hacer, nosotros vimos claramente como en un patrullero se retiraba a Quimey acompañado por su mamá y su niñera y por la policía. Este procedimiento igualmente hay tiempo, se puede repetir todas las veces que sea necesario, la idea es no invadir a la víctima, contenerlo todo lo que sea necesario y muchas veces los tiempos judiciales, y es importante decirlo, no tienen que ver con la ansiedad que podemos tener nosotros los periodistas o aquellos que nos están mirando. Por eso que no se haya realizado hoy la Cámara GESEL no significa nada para la investigación de fondo, porque de hecho el fiscal tiene 10 días para resolver la situación procesal y la prisión preventiva del detenido que en este momento Horacio Soto, de 38 años, es terrero y pintor, está imputado de dos delitos, del rapto y por otro lado de un abuso sexual agravado con acceso carnal de un menor de 3 años, nada más ni nada menos.